Hola, hola, mira, me he cogido de la mitad de una pechuga a la mitad. Le he hecho una cabeza de ajo, un poco de sal, pimienta, un poco de orégano, un poco de perejil y lo voy a picar esto. Y aquí me voy a hacer un pedazo de ensalada, ¿vale? Con cebolla, tomate cherry picado, picado, huevo duro, atún, lechuga y mayonesa. Mira, ya lo he picado. Espera, se voy a hacer bolitas con ella. Una vez picado, lo pasamos a un bol y le echamos un huevo, ¿vale? Y lo remojo bien, 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 que se quede bien mezclado. Vale, y ahora cogemos una cuchara de pan rallado. Una o dos. Mira, la vamos a echar de dos. Y mezclamos. Vale, una vez mezclado con el pan, se quedaría así. Vamos a cerrar unas bolitas con la cuchara esa de ahí mismo. Puesto, cogemos un pegote con la cuchara y con otro le echamos ahí. Engancho y le tiro ahí. Y así un con todo, esperas, ya verás. Y aquí a fuego lento, ¿vale? Le daríamos de la vuelta. Y esto está, vamos, esto está riquísimo. Ahora voy a preparar la ensalada esta. Mientras se termina esto de hacer, vamos a poner aquí yo. Pues la ensalada va a ser lo siguiente, mira, un bol de lechuga. He cogido un cogollo, ¿eh? De lechuga. Una cebolla. Uno, diez o doce tomates cherry, picaico. Y ahora mezclaríamos esto todo. Ahora después le voy a echar aquello, ¿eh? Pues lo primero vamos a mezclar esto. Ahora le echaríamos el huevo. Un huevo duro. Un huevo cocido duro. Y el atún. Y mezclaríamos con mucho cuidado, ¿eh? Vale, ya lo he mezclado todo con cuidado, el atún. Y ahora le voy a echarle cuatro o cinco cucharadas de mayonesa germán. Vale, al final eso le he echado tres. Tres con maica, pero tres de mayonesa. Lo voy a mezclar todo con cuidado. Míralo, aparte de quitarlo eso, voy a quitar ahora los buñuelos estos de pollo, ¿eh? Estos son los buñuelos de pollo riquísimos. Vale, ya está todo mezclado y ahora viene la presentación. Vale, cogemos un bol y lo vamos a rellenar. Ya veréis. Vale, una vez relleno, le voy a poner el plato aquí encima y le voy a dar la vuelta. Nada, le damos la vuelta y ahora le pondríamos aquí cuatro buñuelos, ¿vale? Que sería una ración. Ahí está. Estos cuatro se los voy a poner a mi hermano. Sorpresa para hoy. Esto va a ser mi comida de hoy. ¿Qué os parece? Bueno, pues este será el resultado final. La ensalada que me he hecho con los buñuelos de pollo, el bícidus. Mirad, una abeja. Este plato es para mis hermanos. Esto es para mis hermanos y esto es para mis hermanos también. Una abeja. Hace un siglo, no, un siglo, no, un año que no he visto yo una abeja. Chacho. ¿Todo la salida, niña? Tienes hambre, ¿eh? No pasa nada. Y ya hay que asco, asco ninguno. Luego os coméis la miel del bicho este, ¿no? Pues ya está. Pues mira esto lo que voy a comer hoy. Chao.